Hola que tal, bienvenidos a Adrex TV, así es Android 14, ahora parece estarse probando ya en dispositivos con MIUI entonces pues mira, estamos avanzando desde ahorita y así es un poquito, pues vamos, siéntate sincero, redundante que estén probando ya Android 14 cuando muchos equipos aún no tienen Android 13 pero mira, Xiaomi decidió que era hora de empezar ahorita para que no tardaran tanto en lanzar las actualizaciones lo que si nos avisan los amigos de Xiaomi es que la actualización de Android 14 no se ha confirmado cuál va a ser la versión de MIUI que la maneje recuerda que MIUI y Android van separadas, un equipo puede tener MIUI 14 y Android 12, MIUI 14 y Android 13 y en este caso ellos creen que muchos equipos van a tener MIUI 13 y estar actualizando a Android 14 digo MIUI 14 actualizando a Android 14 y estará que temprano actualizarán a MIUI 15 eso es lo que creen ellos simplemente porque pues se acaba de terminar de presentar aún no se ha terminado de actualizar todos los equipos a MIUI 14 entonces pues sería un poquito, pues también una decisión no muy correcta el que actualizan a los equipos a MIUI 15 así de rápido se espera un poquito más de optimización comparado con Android 13 junto con algunas pues mejoras, algunas funciones nuevas y prácticamente están digamos incógnitas por ahora no tenemos información completa de todos los cambios que llegarían lo que sí sabemos es el Xiaomi 12T y este dispositivo ya tiene una versión de desarrollador una versión pre-global, es decir una versión pues vaya de desarrollo completamente de Android, perdón le di el micrófono, de Android 14 aquí lo podemos ver en Codebase justo ahí eso significa que están trabajando con Android 14 los amigos de Xiaomi UI creen que esta actualización llegaría entre los meses de noviembre y diciembre de este año claro si no se encuentran con bugs y con problemas el hecho de que ya se estén probando estos dispositivos pues está excelente porque quiere decir que desde ahora podren empezar a trabajar en los equipos que van a actualizar esta versión de Android equipos también están trabajándose los Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro, la Xiaomi Pad 6 y la Xiaomi Pad 6 Pro desde el 25 de abril se están trabajando aquí tienes mira las versiones de Android 14 entonces si quieres un equipo que actualiza rápido Android 14 pues mira ya viste esta lista 12T, Xiaomi 13, 13 Pro y la Xiaomi Pad 6 junto con la Xiaomi Pad 6 Pro van a ser los primeros Android los primeros equipos de Xiaomi en tener Android 14 y es que todo sale sin ningún problema y tal y como vamos de nuevo excelente noticia esto quiere decir que Xiaomi irá actualizando desde ahora o preparando desde ahora la actualización de Android 14 dime tú que opinas de esto crees que están adelantando sin ni siquiera haber actualizado bien al resto de los equipos o crees que está bien simplemente para que se adelanten al trabajo no pase lo que está pasando justo ahorita que se le están haciendo bolas a algunos dispositivos que no han actualizado unos, que actualizaron otros que faltan unos equipos que son más nuevos dime tú que opinas abajo en los comentarios y de paso suscríbete al canal con el botón rojo que tenemos ahí abajo y dale a la campanita que está al otro lado si te puedo avisar cada que tengamos un video nuevo en el canal recuerda que tenemos videos nuevos todos los días yo te veo muy pronto con más videos aquí en DertecTV